Hola, soy Omar Fabián Vega. Soy aliado estratégico de Colmena Seguros, profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo. En el día de hoy vamos a recordar las medidas de seguridad que ha implementado la empresa Mercacentro para prevenir y contrarrestar la pandemia del COVID-19. Dentro de las medidas obligatorias que ha implementado Mercacentro, y teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud de orden local, regional y nacional, está el uso de elementos de protección personal. Recordemos que estas son unas de las barreras que nos van a ayudar a disminuir la probabilidad de contagio con el COVID-19. Dentro de los elementos de protección personal que ha tomado la empresa es el uso obligatorio de guantes de látex. Estos guantes como tal, para que sean eficientes, es importante que tengamos las manos lavadas previamente, que tengamos las uñas cortas, manos limpias, que no llevemos anillos, que no tengamos relojes al momento de usarlos, porque ellas podrían ocasionar un daño en los mismos. El otro elemento de protección personal que es muy importante darle uso es el tapabocas. Los tapabocas que vamos a usar en Mercacentro son desechables como tal o algunos van a ser reutilizables, pero siempre van a ser tipo quirúrgico. Debemos recordar que los N95 están es para el sector salud. Estos tapabocas, recordemos cómo los vamos a usar. Muchos de ellos vienen con una cara azul y la otra blanca. Cuando sea el caso, la cara azul va a ir hacia afuera, pero también vamos a encontrar tapabocas que las dos caras son del mismo color, pueden ser azules o pueden ser blancas. En esos casos nos vamos a guiar por las costuras del tapabocas. Siempre la costura debe ir hacia mi rostro como tal y la parte superior la vamos a identificar porque tiene un refuerzo que puede ser plástico o puede ser una lámina. Cuando vayamos a usar el tapabocas previamente debemos lavar las manos. Igualmente no debemos tocar la parte exterior, tomarlo por los resortes y llevarlo hacia las orelas. Vamos a marcar como tal el soporte y adherirlo como tal mientras la parte de abajo la tomamos y la llevamos hacia debajo de nuestro mentón. Cuando lo hemos tenido puesto nos vamos a probar que realmente el tapabocas me esté generando un proceso de aislamiento. Al momento de tenerlo es importante que no lo toquemos, que no toquemos superficies y posteriormente el tapabocas. Lo debemos permanecer siempre puesto de tal forma que tape nariz y boca. Al momento de retirarlo, si es desechable, debemos acercarnos a la caneca de color verde y retirarlo de los resortes y depositarlo sin agitarlo como tal. Al momento de agitarlo, vamos a esparcir microorganismos en el área cercana. Si el tapabocas es de orden desechable, lo que debemos hacer es retirarlo y lavarlo o desinfectarlo con una solución que esté como mínimo al 70% de alcohol. Dejarlo unos minutos para que se ventile y finalmente depositarlo en una bolsa, recordando que es de uso personal y para protegerlo de la exposición medioambiental. Complementario a las medidas de seguridad, aparte del uso obligatorio de elementos de protección personal, tenemos el aislamiento social o distanciamiento físico. Este consiste en que mantengamos una distancia ideal de 2 metros, de no ser posible los 2 metros, al menos 1.5 metros entre personas. Igualmente, también debemos recordar el adecuado lavado de manos. No nos sirve de nada tener distanciamiento social, no nos sirve de nada tener como tal uso adecuado de PP si no hacemos constante lavado de manos. Recordemos que el lavado de manos debe ser por tiempo máximo cada 3 horas, pero esto es lo máximo. Puede llegar a ser menos, siempre antes de consumir un alimento, a retirarnos los elementos de protección personal o al ponernos los elementos de protección personal. Al momento de salir del baño o al momento que por alguna situación tengamos que tocarnos el rostro, debemos lavarnos las manos. Por eso no debemos fijarnos de que son siempre 3 horas. Van a haber variables. Recordemos que ese lavado de manos debe durar mínimo 20 segundos. El ideal es que llegue a durar 40 segundos como tal. En ese lavado de manos lo que debemos hacer siempre es con agua y jabón. Siempre que vamos a sacar como tal el jabón lo vamos a hacer con el codo, nunca con la mano. Igualmente para la apertura de la llave o con el codo o con las muñecas, evitando al máximo tocar las superficies con nuestras manos. Lo primero recordemos humedecer las manos. Tomar una cantidad de jabón que sea el similar a una cucharada sopera y empezar a generar fricción como tal en el lavado. Que se genere espuma y debemos generar una muy buena fricción entre palmas y dedos. Debemos cubrir todas las áreas. Posteriormente debe ir por la parte superior de las manos y ahí, cuando ya hemos finalizado esa parte, vamos a ir con los dedos y uñas. Entonces debemos hacerlo entre dedos y uñas. No podemos olvidarnos del dedo pulgar. También hay que lavarlo en forma circular y hacia arriba completamente hasta que tengamos cubierta totalmente las manos. Las muñecas, si nos han quedado sin lavar, también las debemos enjabonar. Cuando ya verificamos que todas nuestras manos y muñecas están cubiertas por jabón, vamos a enjuagarnos las manos muy bien como tal. En ese enjuague debemos verificar que no quedó jabón. Al finalizar el enjuague es obligatorio que realicemos el secado de manos. No es bueno lavarnos las manos y que ellas lleguen a quedar mojadas o húmedas, porque esas superficies mojadas o húmedas son fuentes para mayor propagación de virus o bacterias. Entonces esa es la importancia del lavado de manos. Dentro de las otras medidas de prevención y protección que tenemos para protegernos el COVID está el estornudar en el pliegue del codo. Siempre que vayamos a estornudar, así tengamos el tapabocas, hagámoslo en el pliegue del codo, que sea entre el antebrazo y el brazo. Pero al hacerlo, sostengamos unos segundos después del estornudo. Posterior a ese estornudo, es importante que vayamos a lavarnos las manos y en la medida de lo posible también lavar el área donde llegamos a estornudar. Dentro de las medidas igualmente está que no nos toquemos la cara. Recordemos que las vías de penetración del COVID son ojos, nariz, boca. Podemos llegar a tener el virus en la mano, pero con el solo hecho de lavarnos las manos ya lo estamos eliminando. Pero si por el contrario, llegamos a adquirir el virus en nuestras manos y así tengamos un tapabocas, un guante de látex puesto y nos tocamos el ojo, el virus ya está ingresando a nuestro organismo. Por eso recordemos, no tocarnos ojos, no tocarnos nariz, no tocarnos la boca. Eso es esencial. Para el personal que trabaja en cajas, es importante que máximo cada dos horas realicen desinfección de las superficies donde ponen los productos, máximo. Pero al igual que en el lavado de manos, hay variables que pueden disminuir ese tiempo. Si usted observa que alguna persona no hizo un adecuado uso de los elementos de protección en la caja, es obligación suya, señor o señora cajera, que usted desinfecte muy bien esa superficie antes de continuar prestando el servicio. Igualmente, recuerde que le solicite a sus clientes que le paguen con tarjeta de crédito débito en la medida de lo posible. En caso de que no sea posible, acéptele el dinero como tal en efectivo. Pero al máximo, limítese al contacto básico con estos clientes. Recordemos, esto es seguridad para todos. Una medida muy importante es que si usted se siente enfermo, señor o señora, si usted presenta fiebre, si usted ha sentido debilidad en el cuerpo como tal, si usted siente mareos, dolores de cabeza, por favor infórmeselo a su jefe inmediato. Así sea un cuadro gripal básico. No podemos asumir que todos los cuadros gripales que se van a dar son COVID, pero si usted presenta, si sea una gripa básica, por favor infórmele a su jefe inmediato. Restrínjase el acceso ese día a su lugar de trabajo y póngase en contacto directamente con la línea 018000 de su EPS para que aplique telemedicina y pueda seguir las recomendaciones que le dé el médico de su EPS. En dado caso que le envíen un aislamiento, es muy importante que usted llame o le informe a su jefe inmediato, bien sea por un mensaje de WhatsApp, bien sea por una llamada o por un correo electrónico. Las personas que son asintomáticas en el COVID son muchas y este es uno de los principales riesgos para contagio de esta enfermedad. Así que no lo olvide, si usted se siente enfermo, infórmele a su jefe inmediato, llame a la línea 018000 y siga las indicaciones de ellos. Señoras y señoras de Mercacentro, recordemos que siempre al llegar a nuestra casa debemos evitar que nuestros seres queridos salgan a abrazarnos, a saludarnos como tal. Lo primero que debemos hacer es retirarnos los zapatos, retirarnos las prendas de vestir que llevamos en ese momento. Recordemos que los zapatos es muy importante que la suela la lleguemos a limpiar con una sustancia entre agua y jabón simplemente y con un cepillo que sea de destino exclusivo para limpiar la suela de estos zapatos. La ropa que nos quitamos la podemos depositar en una bolsa o en la medida de lo posible de una vez a un balde con agua y jabón para que lleguemos a inactivar este virus como tal. Posteriormente a eso y lo más pronto posible debemos darnos un baño, un muy buen baño. No puede ser solamente agua, no es una ducha, debe ser agua y jabón y en la medida de lo posible champú como tal. Al finalizar esto y habernos cambiado de ropa, ahí sí podemos ir a saludar a nuestros seres queridos. Recordemos que ellos son pieza importante de nuestra familia. Nombre Mercacentro y la sociedad, les agradecemos por su excelente labor en estos momentos de crisis. Les recordamos que ustedes también son héroes y como buenos héroes deben seguir las anteriores recomendaciones. Recordemos que esto es por ustedes, por su familia, por su empresa y por la sociedad. Cuídense porque alguien los espera en casa. Esta labor es gracias a su buen desempeño.